Música Se conoce de la presencia en La Habana de los familiares del presidente de México, Francisco Madero, asesinado días antes. Los familiares de este gran amigo de Cuba encontraron la simpatía del pueblo cubano y la hospitalidad que merecieron los hijos de este ilustre mexicano. Música La carretera central es considerada una de las maravillas de la arquitectura cubana. El primero de marzo de 1927, en San Francisco de Paula, el presidente de la República y el ingeniero Manuel Coroyes, director técnico de la obra, inauguraban de forma simbólica la construcción de tan necesitada obra. La carretera tiene 1.139 kilómetros de largo y 6 metros de ancho. Cuenta con 23 puentes metálicos, 106 cruces a nivel y se sembraron 30.000 árboles a ambos lados de la vía. Su construcción de hormigón, revestido de una mezcla asfáltica, ha permitido su uso hasta nuestros días. El costo total fue de 111 millones de pesos, encarecido por los negocios turbios del gobierno. Con su construcción, se logró unir a toda la isla, articulando las ciudades y los pueblos de todo el país. El poeta, narrador y profesor Eliseo Diego, fallece en Ciudad de México, donde estaba en funciones de trabajo. Fue reconocido con importantes premios como el Nacional de Literatura y la Orden Nacional Félix Varela de Primer Grado. Su obra se caracteriza por la humildad con que se acerca a lo cotidiano y el culto a la patria. Es considerado como uno de los grandes poetas de la lengua española.